Hoy los quiero invitar a vivir a la orilla del mar en uno de los balnearios más codiciados del litoral central. Los invito a conocer Condominio Bordemar Las Cruces. Una oportunidad única con una vista privilegiada a playa Las Salinas de Las Cruces, Inmobiliaria Sued Nueva ha creado para ti un nuevo proyecto ubicado a los pies del mar. Por la incomparable ubicación, la calidad de sus terminaciones y estructura Condominio Bordemar Las Cruces ha sido todo un éxito en sus ventas. No dejes pasar la oportunidad de comprar sus últimas unidades con un 5% de descuento. Diseñado para disfrutar todos los días del año en un lugar lleno de atractivos, entornos y turismo. No puedes dejar pasar la oportunidad de vivir en la tranquilidad de Bordemar Las Cruces a tan solo una hora y 15 minutos de Santiago. Visita la sala de ventas y su piloto y enamórate de un hermoso paisaje que Inmobiliaria Sued Nueva ha creado para ti.